Ahora para el 15 de febrero, si Dios me da vida, cumplo 28 años de servicio. En mes y medio, el jefe de bomberos de Pérez Celedón se acogerá a su retiro, culminando casi tres décadas de labor. Han sido toda una experiencia de vida. Empezamos, bueno, desde esa época que empezamos en San José, donde nos daban las primeras instrucciones sobre bomberos. Luego ya nos acompañamos de la Academia Nacional de Bomberos pero he visto crecer de menos a muchísimo más el Cuerpo de Bomberos. Bueno, he crecido junto con ellos. Como puede ver, últimamente somos de la última generación a nivel centroamericano y latinoamericano. Entonces he visto y he crecido junto con el Cuerpo de Bomberos en estos 28 años. Cerca de decir hasta luego, vuelven a la cabeza muchos recuerdos. Es ingresar a la estación central, no, no, es nervios. Es el no conocer el sistema, el modo de trabajo que trabajamos 24 horas. Como anécdota, un compañero que ingresó y a las 4 de la tarde estaba listando el manetíncillo para irse de la casa. Y se le preguntó, ¿qué pasó muchacho? Y dice, ya me voy, ya son las 4. Dice, voy a que salís hasta mañana a las 8. Y entonces ese tipo de anécdotas y acostumbrarse a uno a esos horarios extraordinarios que tenemos. Susto, el primer incendio que era adrenalina pura, meterse en una casa. Gracias a Dios tenía unos bomberos viejos que siempre eran los que lo apadrinaban a uno. Y lo enseñaban, bueno, a ser precavido, a tener el miedo necesario para ingresar. Pero todo eso se aprende, se vive y se lleva. Será decir hasta luego a una verdadera familia. Aquí lo primero que hay es la humanidad que vivimos. Los bomberos realmente somos una familia, Johan. No solo a nivel de estación, sino a nivel nacional. Uno puede llegar a cualquier estación y se encuentra, siempre son amigos, son hermanos. Entonces, eso es lo más bello que tenemos. Casi no se dan las clases. Nosotros tenemos jerarquías, pero son muy poco vistas. Por lo general nos vemos más como amigos que como jefaturas, ¿verdad? Dentro de lo que corresponda. Pero para mí lo esencial aquí ha sido el convivir. Ya que vivimos más de la mitad de nuestras vidas, las vivimos aquí en las estaciones. Y eso ha sido genial. La convivencia, la amistad, es lo que más me ha marcado. En 28 años quedan muchas experiencias. Piensa más en aquellas primeras salidas que eran la adrenalina, el susto, el no conocer. Me acuerdo en Río Azul, por ejemplo, una salida que tuvimos sin agua, apagando un incendio con baldes, en aquellas entradas terribles que habían ahí, casa en casa así iba pasando el fuego. Entonces, esas son las que más lo marcan a uno. Pero no fueron ni por terribles, sino por lo difíciles que eran. Aquí en Pérez Celedón, incendios, por ejemplo, un barrio que le decían la Conejera, no sé si tú le decían así, una palma que murieron unos chiquitos. Y hay muchos, hay varias salidas así, accidentes de tránsito que son bastante feíos. Hay otras salidas que son muy satisfactorias, que le dejan a uno un gran sabor, de un trabajo bien hecho, una labor bien cumplida. Pero aquí tenemos de todo ello. Y en 28 años, vio cómo creció el Cuerpo de Bomberos de Pérez Celedón hasta lo que es hoy. Eso ha sido increíble. Bueno, eso es una oportunidad preciosa que he tenido en la vida. Al ingresar, nosotros eran dos unidades viejísimas. Era cuando el Cuerpo de Bomberos pertenecía directamente al INSS. Unidades viejísimas, solo seis bomberos, eran tres por escuadra. Y esa evolución ha venido marcándose y marcándose. Ya luego fuimos un ente de desconcentración máximo. Parte del INSS, pero ya bomberos con su propia administración. Eso nos permitió dispararnos muchísimo más. Como ustedes pueden ver, los equipos, las estaciones, el personal, todo ha evolucionado. Y gracias a Dios en Costa Rica contamos con tecnología de lo mejor que hay. Don Ronnie vive al máximo su último diciembre en bomberos. Desde aquí compartiendo, como puede ver. Cocinar es uno de los pasatiempos. Pero no, no, muy relajadito. Hacemos unas comiditas y todo esto. Y ya tomándonos con calma porque ya, de verdad, ahora me jubilo para el 14, el 15 de febrero igual. Quiero cerrar un ciclo. Entonces, 15, cumplo, 15, me voy, si Dios me da vida. Y ya cierro este ciclo de mi vida. ¿Nostalia? Por supuesto, lo embargan muchos pensamientos, a veces miedito, a veces alegría. Y sí, nostalgia, pero por aquí sigo enredadillo un poco ahí. Aquí hay una reserva de bomberos. Entonces, dicen que uno nunca deja ser bombero. Y por aquí, seguramente me voy a quedar un poquito ahí arrimadito, sirviendo lo que se pueda. Irse con la nueva estación es un logro que siempre llevará en su recuerdo. Hubo un sueño, años, de estar en esta lucha. Empezamos molestando para ampliar allá en Pérez Celedón, en el centro de San Isidro. Ampliar aquella estación vieja que teníamos porque no cabíamos. Y ahí empezamos. Y gracias a Dios dijeron, no, eso no se puede aquí. Es incómodo, no hay espacio. Salir de Pérez es increíble. Tenemos que hacer algo nuevo. Y ya se inició a tararear esto. Municipalidad, terreno y todo eso. Pero gracias a Dios, aquí está. Aquí estamos estrenando. Y sí, se siente como una labor ya concluida. Y no puede faltar el consejo para los nuevos. Bueno, y las puertas de bomberos aquí están. Ahora se inicia otro proyecto ya, bomberos como una carrera para universitaria. Todo basado en el estudio. Hay pruebas de bomberos y todo. Pero es cuestión de luchar. Aquí tenemos bomberos que soñaron con ser bomberos desde que ingresaron al voluntariado. Y aquí están, ya permanentes. Les ha costado. Ha sido una lucha. Bomberos que no tenían bachilleros, que dijeron un día, no, yo quiero. Y empezaron a llevar el poco a poco. Y hoy están aquí adentro. Decirles esfuerzo y constancia. Don Ronnie Mora vive su último diciembre como bombero. Pero con la alegría del trabajo cumplido.